Los elementos que hoy en día se están dando y que generalmente los grandes monopolios, los grandes medios no visualizan. Y en la particularidad de los estudiantes, el movimiento estudiantil, los movimientos sociales, por supuesto también han quedado invisibilizados sobre los grandes monopolios. Hoy por hoy, las paredes, hoy por hoy, desde luego, todos los elementos comunicacionales fungen como parte de la guerrilla comunicacional, ante la embestida precisamente de los grandes monopolios. Esto implica que nuestras comunidades hoy también se están haciendo, digamos, de las herramientas permisibles que en muchos momentos hemos sido perseguidas por ellos. Incluso todavía en América Latina, por citar en Honduras, en Guatemala, no se permite la comunicación alternativa. Se cercena la comunicación como un elemento incluso liberador. Y aquí en Venezuela, con la Revolución Bolivariana, por supuesto, estamos llevando adelante este tipo de actividades. Pero ya desde hace varios años se viene experimentando acá en Venezuela la comunicación alternativa y comunitaria con una gran cantidad de proyectos. Pero ¿en qué medida esta nueva iniciativa podría nutrir o dar un paso adelante en este tipo de experiencias? Sí, mira, antes de responderte a eso, quería decir un poco sobre la satanización que se vive en este momento sobre el término de guerrilla comunicacional. Cuando las radios comunitarias y las televisoras comunitarias insurgieron, también se satanizó que no éramos periodistas, que no podíamos hacer comunicación, que eso de darle la oportunidad a una comunidad, bueno, se hablaron tantas cosas y se dijeron tantas cosas en ese momento que uno también se vuelve a ese pasado reciente que hemos vivido. Y una de las cosas que definitivamente demuestra que este es un pueblo que hace guerrilla comunicacional, en este momento lo demuestra los acaecidos últimos días que se conmemoraba el 11, 12 y 13 de abril, donde nuestra comunidad, desde un teléfono, desde una cámara pequeña, desde lo que sea, se comunicó y generó una rebelión, una insurgencia dentro de nuestro país para rescatar al presidente y para devolver la democracia. En un momento en que los poderes que usurparon la institucionalidad del país decretaron el silencio informativo en las pantallas de televisión sobre lo que estaba sucediendo. Sobre lo que estaba sucediendo. Entonces, más que nunca nos damos cuenta que es importante que nuestra comunidad, que nuestros jóvenes, que nuestras niñas, que todo el mundo, pues, a final de cuentas, tenga conocimiento de cómo funciona la comunicación y que nosotros creemos en los medios comunitarios, en los medios alternativos, que es un derecho humano. Por lo tanto, por ser un derecho humano, es la necesidad de todos y de todas. En esa idea, nosotros creemos que es importante que avancemos. Me imagino que genera el nombre del revuelo de guerrilla, pero a final de cuentas, lo que queremos es comunicar, lo que queremos es transmitir y lo que queremos es que nuestra comunidad se concientice, se forme y avance en la comunicación verdadera. Lo cierto es que independientemente del nombre, este tipo de experiencia no es exclusiva de Venezuela y se ha dado en diferentes partes del mundo. Pero les propongo hacer una pausa y en minutos regresamos. En los últimos 25 años, en diferentes contextos y con distinta intensidad, se han desarrollado programas para formar niños y jóvenes en el conocimiento de los medios. ¿Cuál ha sido el motivo de crear una nueva disciplina destinada a los estudiantes más jóvenes, niños, que pasan la mayor parte del tiempo en contacto con los medios de comunicación y los ordenadores que en la escuela? El análisis al regreso.